Así como nos gusta, tours gratis. De esta forma, la siguiente vez que vayas a una ciudad nueva, no solo vas a ver edificios, calles y monumentos, sino que vas a saber qué pasó ahí y conocerás su historia. Así que hoy te platico qué son los tours gratis y cómo conseguirlo. Los tours gratis son mejor conocidos en el mundo de los viajeros como free walking tours, que en español significa tours gratis a pie, y funcionan de una manera muy sencilla. No pagas nada. En algunos, ni siquiera necesitas reservación. Simplemente debes de llegar a la hora de inicio del tour al punto de reunión, donde estará el guía, casi siempre con algún paraguas muy colorido para que lo veas muy fácilmente. Además de que seguro habrá algunos otros viajeros como tú. Todos juntos hacen un recorrido a pie, que suele durar unas dos, dos horas y media, en las que el guía te va platicando datos curiosos y un poco de la historia de la ciudad. Y listo, fin del tour. Ahora, el que el tour sea gratis no significa que el guía no coma o no pague renta. El guía también tiene gastos, así que no seas mala onda y dale una propina según que tanto te haya gustado el tour. Lo mínimo que se acostumbra son 5 euros, 5 dólares o el equivalente. Aunque si te gustó mucho, por supuesto que le puedes dar más. Claro que si a medio tour no te gusta, ya te aburrió o simplemente te tienes que ir, no pasa nada. Te vas, no pagas nada y nadie te va a decir nada. Así que pruébalos, pues no pierdes nada. Son gratis. Estos tours gratis iniciaron en Europa hace ya más de 10 años, pero ahora puedes encontrarlos en muchas ciudades del mundo. Hay un montón de opciones. Dependiendo de la ciudad, puede que incluso encuentres en español. Por cierto, también existen en México. Encontrarlos es muy fácil. Simplemente ve a Google y escribe free walking tour y el nombre de la ciudad que buscas, digamos Nueva York. Salen varias opciones, así que ahora es cosa de dar clic en algunas, leer para ver cuál es la que nos gusta más, ver el punto de encuentro y listo, vete a ese lugar. Si quieres para París es lo mismo, free walking tour París y a comparar opciones. Incluso para México, free walking tour Guadalajara y Tantan. Casi siempre tour gratis es un recorrido con una vista muy general. Si quieres algo más específico, seguramente esa misma compañía tendrá algún otro tour mucho más especializado, aunque muy probablemente ese tour ya no será gratis. El tema polémico con estos tours es que algunos argumentan que los guías no son guías certificados y por ende la calidad no es buena. Es cierto que no es obligatorio que sean guías certificados. Muchos de ellos son estudiantes de historia o hacen esto como freelance, pero nada de eso significa que sean malos. Yo he tomado un montón de estos tours en muchos países y en mi opinión la gran mayoría de ellos son muy buenos, además de muy entretenidos. Digo, tienen que hacerlo pues viven de las propinas. Definitivamente te recomiendo buscar uno la siguiente vez que vayas a una ciudad nueva y así estarás más informado. Además de que son gratis, pero sobre todo, sigue viajando. Nos vemos pronto. Adiós.